Todas las instituciones tenemos que hacer la aplicación del examen CISAT, que es un sistema de alerta temprana, otra herramienta muy, muy provechosa porque nos permite a los maestros de manera oportuna ver en qué nivel tienen ellos de manejo de lectura, de escritura y de cálculo mental. Son las tres áreas que se tienen que revisar y esos resultados se le dan a conocer al padre de familia, ¿para qué? Para que vea la necesidad que hay de acompañamiento. De igual forma, estos resultados los revisamos en los consejos técnicos escolares. Son insumos en donde nosotros tenemos la oportunidad de ver en qué nivel se encuentran nuestros alumnos y qué tipo de planeaciones y de oferta académica les tenemos que hacer para la mejora de todos. Esto se aplica en estas dos semanas siguientes para poder tener con claridad los resultados.